Mi nombre es Nico Jägar, soy empleado de conserje en el Instituto Cantonal de Enseñanza Secundaria de Graubanden desde hace 24 años. Recibimos el Taski Swingobot 2000 en noviembre de 2017 para limpiar el gimnasio más eficazmente y con mayor frecuencia. El robot ha sido una gran ayuda en nuestras instalaciones al permitirnos limpiar más rápido y eficazmente. El tamaño del robot, su estabilidad, capacidad de agua, tiempo de funcionamiento y la zona efectiva que se puede limpiar nos impresionaron mucho. Y la integración en el plan de limpieza del gimnasio no tuvo ningún problema. Utilizamos el robot todos los días. Es fácil de usar gracias a una bonita pantalla con símbolos grandes fáciles de entender. La colaboración con Diversi fue excelente. Pudimos probar primero el robot y cualquier avería que ocurría podíamos repararla juntos entonces. Solíamos trabajar por las noches con frecuencia, pero ya no es el caso. La herramienta ha mejorado también la calidad de vida de nuestros empleados. El robot es un descubrimiento excelente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!